Radio Zuquia, siempre a tu lado ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién será el dueño de tus besos? Como una despedida, un mensaje que encontré sobre mi almohada Me decías que ya nunca volverías Recuerdo que salí bajo la lluvia Ahí caminando como un niño iba llorando Mis lágrimas brotaban como río Desesperado como un loco abandonado ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién te dará tanta amación? ¿Quién será el dueño de tus sueños? ¿Quién te dará tanto placer? ¿Quién vivirá aquellos momentos? Los que estuvimos pie con pie ¿Quién? 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 ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién te dará tanta pasión? ¿Quién será el dueño de tus sueños? ¿Quién te dará tanto placer? ¿Quién vivirá aquellos momentos? Los que estuvimos pie con pie Dime quién ¿Quién? ¿Quién? Vamos, Gaby, vamos, Blanca Vamos, San Francisco Vamos, Gaby, vamos, Gaby ¡Bien! Vamos, que sigue, vamos, que sigue Vamos, vamos Ahí deportivo Rico Unos labios sin pasión que besan Tus caricias sin calor que llenan Mientras tanto yo me vuelvo loco Por ti tus promesas Tan llenas de dudas En tus ojos Me encuentro ternura Tus palabras vacías Ya no me llenan Es extraño el amor que tú sientes por mí Oh, no Oh, no No quiero No quiero Subir lo que no tengo Oh, no Oh, no No puedo No puedo Ser amado sin deseos No es compromiso El amor no es sacrificio El amor no es sacrificio Si dijiste amarme Quiero sentirlo un poquito Ponle fuego a este amor Que mi alma llorar Que mi alma llora Con pasión a tus besos en mi boca Dame todo Dame todo no eres un mariquín Mi niña hermosa Que consumas mis ansias Jota, jota A tus manos la llama que devora Dame todo no eres un mariquín Mi niña hermosa Rigo Ay, mamacita Mamacita Siga, 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 siga Vamos arriba a esas palmitas Vamos a San Francisco, vamos Ay, mamacita Vamos a San Francisco, oye ¿Qué pasa? ¿Por qué vas jurando venganza? Y cuando me ves me amenazas No sigas Lástima Ayer todavía dormí en tus brazos Y hoy ni ternura me das Con ella el amor es amor Volgánico Volgánico Contigo es amor de robot Mecánico Nunca lo entenderás Ella hace el amor Como nunca sabrás ¡Esa! 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 que no se quede, con amor, con las mariquíes, ahí. El secret, muy seguro en conocerte, que no hay nadie en tu mente cuando le haces el amor. El secret, el primero en descubrir, en amarte y sentirte, en encenderte de pasión. Se equivoca al creer que él es el único, que conoce cada punto donde estallas de placer. Se equivoca, pobre ingenio presumido, creeré que tus suspiros, solo fueron para él. Dile, que yo también fui buen amante, que no me importan sus alardes, que nos quisimos a morir. Dile, que yo te hice mujer un día, que dibujé sobre tu cuento, un paisaje no te amas. Dile, que yo también fui buen amante, que no me importan sus alardes, que nos quisimos a morir. Dile, que yo te hice mujer un día, que dibujé sobre tu cuerpo, un paisaje con mi amor. Dile, que yo también fui buen amante. Dile, que yo también fui buen amante, que yo también fui buen amante. Ya me importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven, ven, mi alma no quiere dejar de ir Que los minutos no es hecha, aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza No me enseñaste cómo estar sin mí Y qué le digo a este corazón Si tú te sigo y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste amor ¿Cómo? Y ahora ¡Rico! ¡Eso! ¡Vamos, mira! ¡Síguelo! Vamos que sigue, vamos que sigue Siga con palma, siga con palma, vamos, vamos Arriba, 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 vamos deportivo Esa Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores, sábanas de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Ahí vas abrazándome, sin prisa aunque te pongues Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada ¡Me ayudan, che! Y estoy aquí ¡Vamos todos! Arriba, 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 un poco más El grito de una ciudad Bebe nuestras caras, la humedad Y te haré compañía, más allá de la vida Te juro que arriba, yo te amaré más Están enamorados Sí La noche duro un poco más Un año que pasó, un año en soledad Te he vuelto a encontrar, me hiciste llorar Palpita el corazón, me tiembla la voz Te he vuelto a encontrar, me hiciste soñar Y el miedo a quererte me está matando Y el miedo a tenerte me está quemando Pero es amor lo que me envuelve el alma Es amor lo que yo siento por ti Es amor lo que yo siento por ti Nada cambió, todo es igual Nunca te dejé de amar Y nunca te dejé de amar Y nunca te dejé de amar Y nunca te dejé de amar Ahí lo va Vamos que sigue, vamos que sigue Arriba todo el mundo, vamos Para el apuntador que vino esta noche Sí Siempre he sido honesto y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpio sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierto, transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquila me dices Que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte Mi problema será recitarme La vida, el resto de mi vida es sin ti Mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte Mi problema será nombrarte Mi problema será recitarme La vida, el resto de mi vida es sin ti Mi problema será olvidarte Mi problema será olvidarte 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 Yeah 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 Guardo para esta noche Todos los besos Que no nos hemos dado Desde que el día Cuando la luna salga Te lo prometo Voy a pintar Vuelvo Vuelvo Con mí Vamos deportivos Vamos Caricia Caricia Eso Saca del cajoncito Te lo recuerdo Aquella madrugada Que fuiste Que fuiste Mija Aunque tú no me creas Te llevo dentro Haga lo que yo haga No se me olvide Que tú hagas lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este recio pero noble corazón Se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Y me pregunta Que tú haré lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este recio pero noble corazón Se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta ¿Cómo es de tu vida? Ay, 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 ay Arriba Así Eso Tranquilo Eres tú Vamos todos arriba Eres tú Todos, todos, todos Lo que yo más quiero Y ahora lo que yo más quiero Y ahora lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este recio pero noble corazón Se la pasa preguntando por ti Me pregunta por ti Me pregunta por ti Y me pregunta ¿Qué puede tu vida? Vamos Es lo que yo más quiero Sigue, 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 sigue Vamos, muchas cosas, muchas cosas, vamos Sigue, sigue, sigue ¡Eso! ¡Vámonos Ali! ¡Vámonos Ali! ¡Vámonos Ali! ¡Vámonos Pacu! ¡Vámonos Flecky! ¡Vámonos Flecky! ¡Vámonos Flecky! ¡Vámonos Flecky! Cuando la veo me falte el aliento El corazón me delata Es el embrujo de sus ojos negros Pero esta niña me mata Quiero decirle y nunca me atrevo Que solo vivo por verla Que en la mañana aunque sea un momento Cuando ella pase me vea No tiene perdón No tiene perdón Por ser como es Por ser tan bonita Esa mujer Debería estar perdida Por como mira Con su movimiento Cuando camina Es que no hay en el cielo Una estrella Que a su lado parezca más fecha Debería ser querido Yo caminar Que me tiene loco y me enamorá Debería no ser tan perdida Porque voy a perder la cabeza ¡Vámonos! ¡Eso va! ¡Vámonos Flecky! 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 Debería estar muy viva Por como mira Por su movimiento Cuando camina Es que no hay en el cielo Una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser querido En su caminar Que me tiene loco y me enamorá Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza ¡Eh! ¡Baile! ¡Vámonos Flecky! 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 Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás de tus temillas Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida y podría enloquecer Pido a Dios que en ese momento nunca tenga que proteger nuestro amor ¿Por qué no existen dos? Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar, usaría los siete mares hasta llegar aquí Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré No me piensas importante que vivir junto a ti No, 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 no Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Y me pongo loco si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes y por siempre que proteger nuestro amor Pido a Dios que en ese momento no existen Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar, usaría los siete mares hasta llegar Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré No me entiendes importante que vivir junto a ti Aún más Sigue, 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 sigue Vamos Arriba Que se emparele, que se atreva a mirar conmigo Que se emparele, que se atreva a mirar conmigo Yo le voy a dar todo mi cariño Yo le voy a dar todo mi cariño Que se emparele, que se atreva a mirar conmigo Que se emparele, que se atreva a mirar conmigo Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Que baila así, se mueva así Que baila así, 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 así Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita Te pago en mar y zo' Te pago en el mundo Cuando te peneas Te tienes enamoraO Te tienes enamoraO Te tienes enamoraO Te tienes enamoraO Mambo Baile ese banco de po' Con tu cinturita, con tu cinturita Con tu cinturita, con tu cinturita En poco la gusto cuando te meneas Me tiene enamorado, ay enamorado Me tiene enamorado, ay enamorado ¡A mí! ¡Esa! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Y ahora! ¡Vamos San Vicente! Es un infierno cuando no estás aquí Miro tus fotos en esta soledad Y me pregunto si aún nos queda Que se nos escapó Para no volver Ustedes, ustedes, arriba, ¡vamos! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Jabonero! ¡Síganlo! ¡Vámonos, Mariquín! ¡Ey! ¡Ay, es que mi amor sin ti no vivo! ¡No, no, no vivo! ¡No, no! ¡No! Es un infierno cuando no estás aquí Miro tus fotos en esta soledad Y me pregunto si aún nos queda Algo de este amor que se nos escapó Para no volver Infierno Mi vida sin ti es un infierno Arde mi cuerpo un deseo Y te espero Y no entiendo Por qué te fuiste así Me quiero Infierno Mi vida sin ti es un infierno No vuelve si pasan las horas Y me abogas Y me abogas No perdonas Es un infierno sin ti Es un infierno Mi vida sin ti es un infierno No vuelve si pasan las horas Y me abogas Y me abogas Y me abogas No perdonas Es un infierno sin ti Sin ti amor Con ese cine azul que te regalen Te queda bien Y ven corriendo a su encuentro Que te espera mujer Y ya sé Que por las noches dormida Lo nombras a él Gracias por todo te di Por fin entendí Y sé El fuego que hay en su alma No es para mí Yo sé El amor que tú sientes No es para mí Y dale tu amor Y dale tu piel Con tus gotas de miel Usa la vida Y dígame también Cuando te encuentres con él Y entre sueños otro nombre Digas que olvidar Y no ser Yeah Yeah Sale tu piel Sale tu piel Y con tus gotas de miel Sale la vida Y dígame también Y dígame también Pues es con él Y entre sueños otro nombre Digas tu vida Y no ser Y no ser Ay amor Bueno Sigue, 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 sigue Vamos que seguimos Esa Ahí Me enamoré de ti Y perdidamente Y nuestros mundos son Tan diferentes Tan diferentes Te enamoré de ti Sonreír Y ahora Soy un hombre nuevo Miro más al cielo Y cuento estrellas Al dormir Y ahora Tengo mi fortuna Es mirar la luna Y al pensarte Sonreír Hoy vuelvo a vivir Esa Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Vamos, maniquí Y ahora Soy Un hombre nuevo Y no más al cielo Y cuento estrellas Al dormir Y ahora Tengo que Por tu amor Es mirar la luna Y al pensarte Sonreír Hoy vuelvo a vivir Bailando Hoy vuelvo a vivir Sigue, 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 sigue Vamos Vamos que sigue Ahora Hoy la piel de Leo Se esconde Un corazón Sobre todo Es humano Aunque te parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor Le hace daño Amada mía Tu luna fría Me está matando Amada mía Mientras peleo Estoy llorando Te das la vuelta Y te vas Yo voy quedándote atrás Con tu recuerdo Juliado Eso no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor Apeso ayer No voy a volver a llorar Aunque me toque perder De mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogan el mar Tus amores por tíos Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Mejor a morir Que suplique No voy a volver a llorar A ver las palmas A ver las palmas Las palmas Las palmas Se la saben o no A ver No voy a volver a llorar Vamos todos Como decía Vamos todos Te digo Sí, sí Esta vez Pongo el corazón por testigo Vamos Esta Eso Muchas gracias Yeah Chicos seguimos Vamos Hay un rayo de luz Entro por mi ventana Me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor Eres uno de esos Que te cambian por un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La línea de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La línea de mis ojos La que baila reggaetón Junta con el rojo Si me pone a volar La que me sé llorar La que me sé sufrir Que no me paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Andéme Ya no sabía Que alguien podía amarme así Hey Rico Buena Cuartetea de deport Síguelo Hola Canela Tío, subí Me dejé llevar Me he molido Y ni el mismo par Solo no me voy a demorcharme Me debería enamorarme de ti Ni tú de mí Pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memón Yo te dije Baby Que hacer su por aquí Haciendo un sol Y me lloré A que llegué pa' Colombia Mi pedazo de sol La línea de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La línea de mis ojos La que baila reggaetón Junta con el rojo Si me pone a volar La que me sé llorar La que me sé sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Me gané la lotería A mí ya no sabía Que alguien podía amarme así ¡Ey! ¡Vamos a la corse de Arenales! Pedazo de sol La línea de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La línea de mis ojos La que baila reggaetón Un tacones rojo Si me pone a volar La que me sé llorar La que me sé sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ella no sabía Que a quien podía amarme así No, amor De raza ¡Esa! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ey! ¡Eso! Mira si ya tú piensas Trataré No acepto No No, no Que me subas Y luego me vayas No acepto No No, no, no Solo uno Podrá de los dos Quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje pa' ser tu marido Que me quieres pa' luego dejarme el acepto, no, no, no Que me tires si quieres usarme el acepto, no, no, no Pa' si tienes como las de mar ya no te lo permito Solo uno tendrá vencedor pa' quedarse contigo Y dice Esa O sobra él, o sobro yo, quien está de más decide él ¿Por qué? Es un mal número para el que amas Te tiene él, te tengo yo, quien está de más decide él Y el Salón Y la palma, 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 y sigue, 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 sigue Un cantante cualquiera, y una canción cualquiera De un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera A quien le importa lo que diga, natural de esta isla, que vive en mil dominios Aquí están seis de edad, no escuches mis palabras, tú no lo canoteas Un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera, que está en esta edad, de este lugar cualquiera Y no quedemos donde piensan, somos amantes que nos sepan, quitémonos de las caretas En nuestros huesos de cumplir, a quien amores tuvieran, es que perdí la cabeza Por ti mi amor, y grite Mi camarola, era un buen testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es moda, pero te vio desnudar, conocíamos el amor Mi camarola, era un buen testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es moda, pero te vio desnudar, conocíamos el amor Mi almohada es moda, pero te vio desnudar, conocíamos el amor Siga, 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 siga Mi camarola, era un buen testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es moda, conocíamos el amor Mi camarola era un buen testigo de lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es moda, pero te vio desnudar, conocíamos el amor Yeah Ay, mamacita Vamos, que sigue Siga, 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 siga Vamos Sí, sí Eso Siga Ey, ey Muchacha, baila mi rumba Escucha el son de mi banda Y vende con mi ritmo Ya la música está aquí El calor contaje así Tú ves que es muy fácil Soltar el impulso de vivir y sentir Exploden las ganas de este ritmo que está aquí Toma, toma Oye, oye Ay, toma, toma Oye, oye Que no me sigue Rumba, rumba, baila mi rumba No te quedes, no te quedes, no te quedes en bailar No te quedes, no te quedes una vuelta pa' su atrás Rumba, rumba, baila mi rumba Rumba, baila mi rumba Rumba, baila mi rumba Rumba Si tú quieres bailar bien, oye mi música Rumba buena pa' bailar Goza con ritmo Baila el ritmo que traigo aquí Baila, baila, baila Baila el ritmo que traigo aquí Baila, baila, baila ¡Sí! Baila el ritmo, baila Baila el ritmo Baila y Sargent ¡Eh, belez killed! Yeh, 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 yeh Tramo tu comida corr, go've en batería Vamos flequillo Juana No te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes Una vuelta y un paso atrás Rumba, rumba, baila mi Rumba, rumba, baila mi Rumba, rumba, baila mi Rumba, rumba, baila Si no quieres bailar bien Oye mi música Grupo buena para bailar Cosa con ritmo Vamos flequillo Vamos bien el placer Vamos el sueco Juana 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 Chicos ¿Cómo seguir mintiendo al corazón? Lo engaño con palabras Le miento al amor Y por las noches cuando tú no estás Me siento a morir De pena, de tanto, de rabia, de soledad Y me doy cuenta que tú no estás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? No te darás en el amor ¿Cómo seguir? ¿Y te dará el café en la cama? ¿Quién te besará? No quedaría porque estás un minuto cerca de mí Por amarte, quererte, pensarte, volver a pensar, pero sé que tú no estás Sin ti no soy nada en la vida, sin ti un fantasma que camina Sin ti ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía Sin ti no soy nada en la vida, sin ti un fantasma que camina Sin ti ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía Chiquita, mamacita, te quiero Ay amor Sin ti no soy nada en la vida, sin ti un fantasma que camina Sin ti ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía Sin ti no soy nada en la vida, sin ti un fantasma que camina Sin ti ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía Sin ti no soy nada en la vida, sin ti un fantasma que camina Sin ti no soy nada en la vida, sin ti no soy nada en la vida, sin ti un fantasma que camina A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que he muerto cuando estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me envenena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que me ama Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es también un beso que me anoté, que tus manos me demoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me envenena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que ama Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso que me anoté, que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Sigue, 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 sigue ¡Vamos Deportivo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Losco! ¡Losco! ¡Amor! ¡Vámonos chicos, alto verde! ¡Hey! ¡Sígalo! Sé que estoy loco, que yo no he perdido Que eres quien controla todos mis sentidos Que me he distanciado de toda la gente Los amigos, yo te amo, solo quedo Y sé que estoy loco, que mis movimientos Bien dirigidos por tus pensamientos Que nada me importa todo lo que hagas Te lo creo, yo te absuelvo Siempre vuelvo Y que no mereces esas horas que me robas Por eso dicen que estoy loco Porque tu amor es mi bandera Porque he sembrado en ti mis sueños Y te sigo adoro donde quieras Por eso dicen que estoy loco Porque concedo tus caprichos Porque las cosas de los dos son suficientes Para mi delirio Prefiero que me llame loco Y que prosiga mi locura Y para siempre estar contigo Y que mejor vivir esa locura En tu boca y en tus ojos que me llevan a la luna Por eso dicen que estoy loco Loco, 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 loco Por eso dicen que estoy loco Y que prosiga mi locura y para siempre estar contigo Y ahora Sigue, 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 sigue Vamos deportivo Vámonos chicos, bienvenido a ser presentes Vámonos Sí Sí Báilalo, muévelo Como lo bailas con mi locura ¡Báilalo! ¡Rico! ¡Rico! ¡Vamos que los vamos! La noche llena de magia La luna con su esplendor Allí estaba y estaba bailando Bailando le enamoré La noche se sigue fiel Con su baile tan bonito La luna baila tan bien Es la reina de la noche Y me vuelve con su baile Una noche llena de magia le enamoré Baila, 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 rica Baila, baila como ves Bailando es una locura De la cabeza Vamos caro Baila, baila, baila Baila, baila como ves Bailando es una locura De la cabeza Vamos Vamos los chicos Vamos Síganos Bailando, bailando, bailando Síganos Y por ahí Baila, baila, baila Niña Baila, baila como ves Bailando es una locura De la cabeza A los pies Baila, baila, baila Baila, baila como ves Bailando es una locura De la cabeza A los pies Vamos tiburón Vamos los paraísos Presente Es glorioso Baila Mamá Mamá Un beso y un cariñito Para el alma Para vos Sabor ¡Ya! ¡Eso! ¡Esa! Sacara bailar Que lo que estás esperando Ya lo que está comenzó La vida se está llenando Sacara bailar Que lo que estás esperando Ella no lo va a decir Se está desesperando Ya lo que está desesperando Por bailar Por bailar Mami ¡Ey! Baila ¡Epa che! Vamos a ver Vamos a salir Ay ¡A tu río! ¡Esa! Presente ¡Vamos! ¡Amor! ¡Amor! ¡Vamos piratón! ¡Vamos alegro! Si ella se ríe un poco No lo deje pa' luego Aprieta la cintura Haz que te siga el juego Y por eso Sacara bailar Che para el medio Sacara bailar Que lo que estás esperando Ya lo que está comenzó La vida se está llenando Sacara bailar Que lo que estás esperando Que ella no lo va a decir Se está desesperando ¡Sí! ¡Vamos, Mami! ¡Abrázalo, Mami! ¡Abrázalo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ey! ¡Vamos! Desde ya Muchísimas gracias Deportivo Gracias a todos ustedes Y nos volveremos a encontrar ¡Gracias! Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Y yo soy el El sentimiento No vamos a parar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé ¡Vamos! Cada día te quiero más Y yo soy mi grata El sentimiento No vamos a parar ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos las florezas! Pero ¿qué, qué? Ahora los chicos de la floresta Y entre sus bocas Yo me dejó morir Y en estas semanas blancas Mojada de sudores Y no nos cuentan siquiera Nos separamos de amor Atrevida Atrevida Porque te has metido De pronto en mi vida Atrevida Porque te adueñaste Porque te adueñaste De mi corazón Atrevida Mi dulce atrevida Mi linda atrevida Y quien te adueñaste Y quien te adueñaste Mi linda atrevida ¡Ey! Del suyo dolor, tu amor, tu compañía No te preocupes por mí, yo sé disimularlo muy bien Se acerca la hora de verte con él, arréglate y vete tranquila Estás hermosa con el vestido que yo te regalé Y sé que ahora no sigas con él, no digo nada, pero... ¡Sí! ¡Eh! Duele, tu amor me duele Porque te encuentras con él, te amas con él No puedo evitarlo, me hace daño Duele, tu amor me duele Porque te mueres por él, ni sueñas con él Aunque vives conmigo y mientras tanto yo Estoy tan solo pensando en ti Pensando las cosas que hará contigo Ustedes Y cómo duele ¡Chau! ¡Gracias! ¡Muchas gracias chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Chau! ¡Gracias chicos! ¡Gracias deportivos! Con las manitos de arriba Con las manitos de arriba ¡Hasta la próxima! Con las manitos de arriba ¡Ah, ah, ah, arriba! ¡Ah, ah, ah, arriba! ¡Sí! ¡Ah, ah, ah, arriba! ¡Y a bailar! ¡Vamos! ¡Rico! ¡Gracias! 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 Ella nunca me cruzó como tú No me dio cariño como tú Ni piensas que a esa volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú, si me has dado tu amor y tu pasión Y entregándome lo que ella me negó Nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Ay, no Gracias, gracias Como tú Gracias, hasta la próxima Que el Señor me los bendiga a todos, eh Hasta la próxima, chicos, muchas gracias Me vienen Marquitos Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Báilalo como tú quieras Muchas gracias por venir ¡Vamos! ¡Vamos, negro! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Arriba todo el mundo! ¡Chau! ¡Chau! ¡Vamos a todos, eh! ¡Eh! 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 ¡Todo el mundo está feliz! ¡Muy feliz! Y no deja de bailar ¡De bailar! ¡Todo el mundo pide jodas! ¡Todo el mundo pide jodas! ¡Cuando dejan de tocar! ¡Vamos, negro! ¡Todo el mundo está feliz! ¡Muy feliz! Y no deja de bailar ¡De bailar! ¡Todo el mundo pide jodas! ¡Todo el mundo pide jodas! ¡Cuando dejan de tocar! ¡Haciendo palmas y dando un grito! ¡Eh! ¡La mano arriba y pasa la energía, negro! ¡Haciendo palmas y dando un grito! ¡Eh! ¡La mano arriba y pasa la energía! ¡Yo quiero ver! ¡Vamos! ¡Vamos así! ¡Arriba, arriba! ¡Valece, por ese sí! ¡Yo quiero ver! ¡Chingo, nene! ¡Y vuelve, 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 vuelve! ¡Yo quiero, quiero, quiero ver! ¡La mano así! ¡Arriba, arriba! ¡Van haciendo las así! ¡Yo quiero, quiero, quiero ver! ¡Chingo, nene! ¡Y muchas, muchas, muchas gracias por ver! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Gracias, chicos! ¡Chao! ¡Yo quiero, quiero, quiero ver! ¡Valece, por ese sí! ¡Hasta la próxima! ¡Arriba, arriba! ¡Van haciendo las así! ¡Epa! ¡Chau! ¡Esto, muchas gracias, gente! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gracias, chicos! ¡Eh! ¡Hasta la próxima! ¡Ya viene! ¡Muchísimas gracias! ¡Un placer volver al Deportivo! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Radio Suquía ¡Siempre a tu lado!